Muy contento de que finalmente llegara el momento de venir aquí. Al final ha ocurrido algo que no era lo normal y finalmente estoy aquí y disfrutando todo lo que puedo. El nivel de la Liga creo que es muy bueno, creo que lo estamos conociendo todavía. Al final es un periodo de adaptación, llevamos solo cuatro partidos y al final tenemos que adaptarnos a los campos que hay. Es una situación un poco diferente a la de otros años porque se juega todo en Goa y creo que lo estamos haciendo bastante bien e iremos mejorando mucho más en el futuro. El comienzo fue algo que la gente o nosotros mismos no esperábamos, creo que empezamos muy bien pero los resultados no llegaban. Con el último partido creo que también nos quitamos un peso de encima. Al final los jugadores y cuerpo técnico y toda la gente del club que está aquí en el hotel necesitaba esos tres puntos y bueno, aunque los mereciéramos antes estos futbol, sabíamos que iba a ser complicado y a partir de ahora creo que todo va a ser mejor. Al final todos confiamos en el trabajo que estamos haciendo y en lo que vamos a conseguir y creo que el futuro va a ser mucho mejor que como ha empezado la liga y lo tendremos que demostrar en el campo. Sinceramente no tengo una posición favorita. Sí que me ha tocado jugar en derecha, izquierda como número 10, incluso número 9, pero no tengo una posición favorita. Siempre que el el míster me diga dónde tengo que hacerlo lo haré lo mejor que pueda, intentaré ayudar al equipo y bueno, al final ahora me estoy encontrando cómodo por fuera. El equipo creo que está trabajando muy bien en otros sitios y el míster me pide que ayude al equipo en esa posición y no tengo una posición favorita por elegir, pero siempre que sea ayudar, bienvenido sea. Siempre he jugado en una posición más centrada, quizá cuando empecé a jugar al fútbol, pero si tengo que elegir entre una de las dos no me decanto por ninguna. Siempre que sea para ayudar al equipo creo que son dos opciones muy buenas porque siempre ayudan a sumar, entonces si es con gol o es con asistencias, bienvenido. Al final creo que es muy bueno para mí y para el equipo, creo que intento jugar para el bien del equipo y ayudar a los compañeros y si no hago los goles yo y los hace otro, me voy contento siempre que sea con los tres puntos. Perfecto. No me pongo ahora mismo ningún objetivo a nivel colectivo y más para el final, pero bueno, creo que seguir mejorando y demostrando el nivel que tenemos, porque si es así al final las cosas creo que nos van a ir muy bien a todos y podremos llevarnos más de una alegría al final de temporada. No, no tengo ningún ningún objetivo a nivel personal porque creo que ya me exijo bastante, al final eso sería añadirme más presión o desesperación en algunos momentos, así que bueno, prefiero hacerlo día a día, creo que con que pueda ayudar al equipo y ayudar todo lo que pueda el equipo, luego los demás todo vendrá. Sí, fue fácil adaptarme porque los compañeros que venían también conocía a muchos de ellos, al final Edu me había hablado mucho de esto, antes de venir había hablado con entrenador, director deportivo, con mucha gente y bueno, creo que eso facilita todo un poco. Ahora que estás aquí te das cuenta de que eso es algo que viene muy bien para el futuro y para el rendimiento sobre todo del jugador, así que bueno, muy contento con cómo me han instalado y cómo me han ayudado los compañeros.